Colfuturo tiene actualmente 28 convenios con universidades e instituciones en el exterior para perfeccionamiento de inglés, francés y alemán. Estos convenios lo que nos ofrecen es un porcentaje de descuentos sobre el valor del curso que puede ir desde el 10% hasta el 55% y es un valor ya establecido con cada una de las instituciones. Para acceder a estos descuentos lo que ustedes deben hacer es aplicar a una convocatoria de Colfuturo del programa de idiomas. Tenemos cuatro convocatorias en el año en los meses de enero, abril, julio y septiembre. Para conocer nuestros convenios pueden acceder a la página web de Colfuturo www.colfuturo.org Allí podrán ver que para estudiar inglés tenemos convenios en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Para estudiar francés tenemos en Francia y en Canadá y para estudiar alemán en Alemania. También los invito a que nos escuchen nuestras charlas informativas que son dos veces al mes para conocer más detalles del programa. Estas charlas son los segundos sábados de cada mes a las 11 de la mañana y los últimos jueves de cada mes a las 6 de la tarde. También las pueden seguir, pueden seguir la transmisión a través de nuestra página web. Colfuturo es una fundación sin ánimo de lucro que desde 1992 apoya a profesionales colombianos para realizar estudios de maestría y doctorado en el exterior. Nuestro programa de crédito beca financia estudios presenciales de tiempo completo fuera de Colombia con un crédito que es máximo de $50,000 dólares y que el estudiante puede utilizar en un periodo de 9 a 24 meses. Si después de terminar sus estudios el beneficiario regresa a Colombia y vive en el país por un periodo de 3 años, hasta el 80% se puede convertir en beca. Los porcentajes de beca dependerán de lo que haya estudiado la persona. Quienes hacen maestrías en administración, MBA y en derecho van a recibir una beca del 20%. Personas en otras áreas y todos los doctorados, una beca del 40%. Adicionalmente hay dos bonos disponibles para quienes regresen a Colombia y no se queden en Bogotá, vayan a trabajar a las regiones. A ellos les daremos un 20% adicional y para quienes trabajen como funcionarios públicos, docentes e investigadores de tiempo completo, hay un bono adicional del 20%. Los invitamos a participar en nuestra próxima convocatoria en el año 2021, que abrirá el 12 de enero, estará abierta hasta el 1 de marzo. Así mismo, participen en nuestras charlas informativas, que se realizan el primer viernes de cada mes a las 8 de la mañana. Las pueden escuchar a través de nuestra página web www.colfuturo.org. Así mismo, síganos en nuestras redes sociales, en donde permanentemente encontrarán los eventos que realizamos para ustedes. Gracias.